Junk Box Silencio en la sala Pero si no hay nadie hablando Es verdad, bien, hoy acaba el proceso a John McGilty por robar en una joyería Señor McGilty, ¿quiere decir algo antes de oír la sentencia? Solo hablaré en presencia de mi abogado Lo tiene sentado a su lado Ah, pues, solo hablaré en presencia de mi abogado y de... de un duende mágico Está a su otro lado Hola, John McGilty, soy un duende mágico Señores, el jurado, ¿cómo declaran al acusado de robo con intimidación en una joyería? Señoría, el jurado por unanimidad ha decidido declarar al señor McGilty inocente Muy bien, señor McGilty, queda usted absuelto de todos los cargos Un momento, las joyas que luce el jurado son muy parecidas a las que usted robó McGilty, hoy la ha cagado No solo ha atracado una joyería, sino que ha comprado a un jurado ¿Sabe cuántos años de cárcel significa eso? Ninguno No, un montón Por tanto, yo le declaro... Un momento, señoría Antes de que emita su veredicto, le recuerdo que como cada año por estas fechas Hoy se celebra el día de todo al revés Ah, vaya, pues tiene usted razón Por tanto, McGilty, yo le declaro... Inocente Bien Aunque teniendo en cuenta que hoy es el día de todo al revés, le declaro culpable Mierda Aunque teniendo en cuenta que hoy es el día del todo al revés, le declaro inocente Bien Aunque teniendo en cuenta que hoy es el día del todo al revés, le declaro culpable Mierda Aunque teniendo en cuenta que hoy es el día del todo al revés, le declaro inocente ¡Gracias!